Que no me pidas mamá, no puedo darte Que amarte como un loco es lo que más quisiera Que no puedo mentirte y es que aquí en mi alma Mi cobarde corazón aún muere por ella Que duele ver que en ti crecen ilusiones Y mientras tanto yo no quiero hacerte daño Tú me lo has dado todo y ella me ha olvidado Que irónico es pero yo la sigo maldó Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi bienes que me pasas y sabes que hago Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú me vienen loco y desesperado Sí, sí, ahí me vienen triste y desesperado Sí, sí mi amor, ahí me vienen loco y desesperado Por ella es que yo puedo hacer una canción de amor Pero por ti descubrí que la vida es bella y sal de adelante Por ella es que late fuerte mi corazón Pero contigo seguro que podré querer llamar de nuevo Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi bienes que me pasas y sabes que hago Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi bienes que me pasas y sabes que hago Ella y tú mi bienes que me pasas y sabes que hago Y qué voy a hacer Te juro que me siento como un granito a mí Cuando tan dulcemente me dices te quiero Voy a vencer el miedo, yo voy a adorarte Te juro que yo al final con amor te espero No puedo negar que eres lo mejor que tengo Si tú me dejas a quien seguiré cantando Hay algo que me dice que tome tu mano Pero algo me hace sentir que no lo he olvidado Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi bienes que me pasas y sabes que hago Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ella y tú mi amor me vienen loco y desesperado Ay me tienen loco y desesperado Ay me tienen triste sin saber que hago Ay me tienen loco sin saber que hago Ay me tienen loco sin saber que hago ¡Oh, oh, oh, oh!